8.39 pero justificados Alberto, es viernes ¿Me querés decir cómo hago yo después de la fiesta de recién para aparecer a hablar de los temas míos? La gente no va a putear, será viernes todo No, no, pero usted sabe que su segmento se espera Me han dejado la vara allá, yo no puedo llegar ni con la escalera ahí Se descontrolan, ¿viste cómo se ponen? Sí, 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 sobre todo acá el operador, el pulpo estaba loco No, tremendo No sé si sabrá la señora cómo se pone No, lo desconocemos nosotros también, lo desconocemos todo No sabemos ni quién es Bueno, a ver, viernes, viernes cargado con cosas Sin duda que la noticia de ayer de la ratificación de la condena de Milagro Sala Es la noticia política del día para la provincia de Jujuy Que con una repercusión nacional tremendamente grande, te digo Yo ya tengo concertado hoy dos medios nacionales también para salir O sea, todo el mundo contesta de este tema que ha impactado en todos los sectores Se esperaba un fallo para fin de año Se esperaba un fallo de las características del que salió O sea, el rechazo del recurso extraordinario y la confirmación de la condena Hay que recordar que Milagro Sala ha sido juzgada por más de una veintena de jueces En distintas etapas Con todo un proceso que se ha cumplido, ¿no es cierto? De fallos en primera instancia, de apelaciones De la Suprema Corte de Justicia de la provincia O sea, todo se ha cumplido como corresponde Siempre, siempre también fue condenada por unanimidad Nunca hubo disidencias en todo esto que pasó Porque esto también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? O sea, creo que está absolutamente claro Más allá de que quienes quieren distorsionar la realidad Está absolutamente claro que Milagro Sala está preso por ser una delincuente Acá no hay cuestión ni política, ni de género Ni de pertenecer a determinada organización social Todo lo que nos pretenden hacer creer Que hoy vamos a tener expresiones de esa naturaleza Creo que hoy a la mañana hay una conferencia de prensa En la Tupac, en Buenos Aires En el barrio de Montserrat Bueno, vamos a seguir escuchando esto Vamos a seguir escuchando esto Que llamativamente, por ejemplo, Alberto Fernández Ayer a la tarde no dijo una palabra O sea, estuvo en Formosa en un acto con Gildo Infrán Que ya vamos a hablar de este tema Pero no dijo una palabra de este tema Abre una grieta también, ¿no? En el propio kirchnerismo con esto Porque Alberto Fernández, todos recordarán Es el que vino acá a visitarla en esta actitud tan cuestionada Tan cuestionada que vino a visitarla cuando estaba internada Que generó toda una revolución Y una fuerte crítica de muchos sectores Y ahora, cuando se ratifica esto, está en silencio Alberto Fernández, tan acostumbrado a tirar Además, de hecho, habló de la justicia en Formosa Y criticó a los jueces en Formosa duramente Pero no habló de este tema Este tema tiene una particularidad muy grande también Primero, yo creo que en esto coincido con lo que dijo en algún momento El gobernador Morales Termina definitivamente con una matriz de corrupción que hubo en el país Una matriz muy fuerte de corrupción Si vos te pones a ver lo que hemos vivido en la causa de vialidad Que se ventiló hace muy poquitito, digamos Donde sale la condena a Cristina Fernández de Kirchner Y tiene muchas similitudes en la metodología esta, ¿no? De hecho, ayer la carta abierta que pone en el tuit Inmediatamente se conoce la condena es contundente Así es, apunta esto porque tiene muchas similitudes Allá solamente, bueno, se robaban kilómetros de ruta Acá se robaban casas Pero la metodología es la misma Obras que no se concluyen, que se certifican mal Que se pagan sin estar hechas Privilegios que tenían ciertos sectores por distintas condiciones Allá era Lázaro Bay, acá era Cooperativa En otros lugares, como pasó con Sueños Compartidos Con Ebe de Bonafini, con Jock Lender También era algo parecido a lo de Milagro Salas acá Pero bueno, era una matriz de corrupción Que si uno hace un poquitito de memoria Te digo que hay que retrotraernos a la época de Néstor Kirchner Donde me parece que ya su ministro de Economía En ese momento, Roberto Lavagna, la había marcado En una reunión con todos los empresarios Habló de la cartelización de la obra pública Esta matriz de robo en la Argentina Ya había empezado con Néstor Kirchner Y se diseñó para esto De hecho, Austral Construcciones Es una empresa que es otra similitud que tiene Se ha creado, ¿cierto? Cuando está Néstor Kirchner Y se terminó de ir el último día hábil De gestión de Cristina Fernández de Kirchner Ahí desapareció Austral Construcciones Y bueno, estas cooperativas Pasó algo exactamente similar Si vos recordás O sea, se las crearon para poder facturar Y desviar toda la plata acá Y cuando terminó El día 9 de diciembre Cuando sacan los 29 millones de pesos Que había en el Banco Nación Un día antes de que Cristina se vaya O sea, había que limpiar todo Había que llevarse todo Y todos recordamos las imágenes del Banco Nación A las 3 de la tarde Cargando los bolsos de plata O alguien se olvida de esto Y 29 millones de pesos, Cristina Del año 2015 Hoy son más de mil millones Del año 2015 Para que tengamos también una real idea de esto Aquí hay una cosa también particular Que yo quiero marcar Que es el tema de que Convalida y deja firme Un fallo de asociación ilícita Algo que se discutió mucho En el juicio de vialidad también Porque decía que es muy difícil Fallar una asociación ilícita Y de 3 jueces Uno estuvo a favor De lo que planteaba el fiscal Luciani De que existe una verdadera asociación ilícita Y dos votaron en disidencia Y solamente condenaron A Cristina Fernández de Kirchner Y a otros por la administración fraudulenta Acá hay unas En qué aspecto se diferencia fuerte Acá se consolida El tema de la asociación ilícita O sea, acá Milagro Salas Ha sido condenada Por asociación ilícita Como jefa de la asociación ilícita A administración fraudulenta Fraude a la administración pública Y extorsión Por estos 3 conceptos Es condenada A 13 años de prisión Hay mucha gente que pregunta ¿Y cómo es la situación ahora? Claro, ya lleva cumpliendo 6 de estos 13 Pero a su vez también Después se le van a sumar condenas Y se van a consolidar Estas condenas Ella tiene otra condena firme De 2 años Por amenaza a la policía Ella tiene otra condena Que hoy está en una etapa Porque la corte dijo Sí, temen en cuenta Las amenazas coactivas Y aumenten esto Porque es un delito federal ¿Va a cambiar de cárcel por esto? No, yo creo que esta pena es mayor Pero en algún momento Se consolida y eso suma O sea, no son 13 tampoco Porque si no A los 2 tercios de esta condena Yo estaría en condiciones De tener algún tipo de prerrogativa Como por ejemplo Salidas transitorias Entonces, acá hay un tema Que es la asociación ilícita Que ha quedado convalidada En este fallo ¿Con quién? Porque claro Asociación ilícita ¿Pero con quién? ¿Quiénes son los socios? ¿Sí? Esta es la pregunta Bueno, es Javier Nieva Condenado a 8 años Es Mabel Valconte Condenada a 8 años Diputada provincial Piden el desafuero En el fallo Va al desafuero también Es Marcia Zagardía Que es concejal En San Pedro de Jujuy Que no está en uso De las funciones Fueron suspendidas Pero bueno Ahora también el fallo Habla del pedido De desafuero Al Consejo Liberante Sanpedreño 8 años de prisión María López 8 años Sandra Condorí 8 años Acá empezamos a hablar De los cooperativistas De Pibes Villero Adriana Condorí 8 años también Margarita Patricia Cabana 8 años Iván Altamirano 7 años Miguel Ángel Sibila 7 años Mirta Guerrero 6 años Liliana Isama 6 años Gladys Noemí Díaz 6 años Hasta acá son Los condenados En este fallo Por asociación ilícita Estos son los socios Digamos Después también está Condenado Raúl Noro Que es su esposo Pero no por asociación ilícita Si por encubrimiento Encubrimiento agravado Está condenado Lucio Abregú 3 años Pero por administración Fraudulenta No por asociación ilícita No integra esto también Y Pablo Tolosa Perea 2 años Que son funcionarios Digamos En este caso Así que Estos son Los que están Dentro del marco De la condena De Milagro Sala Se cierra una etapa Cristian Lamentable para la provincia Se cierra una etapa Que hoy todos los jujeños Vamos a recordar Es imposible olvidarse De la manera Que Milagro Sala Nos sometió A todos los jujeños De la manera Que nos extorsionó En la calle Con todo lo que hemos vivido De un jujuy Que era invivible Esto no hay que olvidarse Jamás Nadie podía venir a Jujuy Llegamos No Pero no va a llegar Nunca Va al aeropuerto Como así Para llegar a la capital Bueno Es imposible construir Una provincia en paz Si no hay paz y orden Y con Milagro Sala Era imposible Tener paz No podemos los jujeños Olvidarnos de esto O sea Nadie Nadie En su sano juicio Puede celebrar La desgracia De otra persona Creo que esto No es de No es de una persona De corazón Ni de fe Ni de una persona cristiana Nadie puede celebrar Pero hay una cuestión Que creo Sí que nosotros Debemos celebrar Es que Se ha alegrado Juzgar Se ha llegado Un fallo Se ha cumplido Con la ley Se ha respetado Las instituciones Me parece que esto Sí hay que celebrar Con independencia De la persona que sea Allá ella Acá lo que hay que celebrar Es que las instituciones Han funcionado Y quienes Han cometido delitos Como estos Hoy Tienen una condena Esto es lo que hay que celebrar En el medio Habrá matices Habrá gente a favor En contra Todo es escuchable Se cumplieron todas las etapas Y se llegó hasta la corte O sea Creo que en esto Me parece que es un tema Para De satisfacción Salgamos de ahí A ver La corte también ayer Ratificó A los cuatro integrantes De Al consejo De Al consejo De la magistratura Designado por la cámara de diputados Este es otro fallo Que al kirchnerismo Le pegan En el nivel de flotación También ¿No? Porque rompe Una estrategia De Cristina Fernández De Kirchner Para inmovilizar El consejo De la magistratura Ordenó Que juren Los representantes De diputados En la magistratura Que son Vanessa Sillay Rodolfo Tayalde Álvaro González Y Roxana Reyes Estaba la La confusión Por este tema De la acordada 31 del 2022 Lo que sacó La resolución Ahora Que convalidó La resolución 1608 De la cámara de diputados A ver La titular de la cámara de diputados Había sacado Esta resolución 1608 Designó a los cuatro Y mandó A la corte No es cierto Esta designación Mandó al consejo De la magistratura Para que le tomen Juramento Cuando sucedió El fallo de Comrick Que es lo que hizo La titular de la cámara de diputados Suspendió Esta resolución Pero el fallo de Comrick No puede suspender O sea Era referido A Roxana Reyes Del plazo finalizado De la gestión anterior Y creo que dice la corte Eso ya deviene Un abstracto Y nadie puede sacar Un fallo Que tenga efecto Para adelante Ni tampoco para atrás O sea Acá pretendían Anular una resolución En función de un fallo Que lo que se juzgó Era la anterior O sea Acá ya había Estaba convalidada Por la propia titular De la cámara de diputados La designación A través de De una resolución La 1608 Bueno Que hizo La corte ahora En función de esa resolución La convalidó Y ordenó Que se tome juramento Así que También fue un fallo Incómodo Y complicado Para Para el poder Para el Quirnarismo Que lo debe estar sintiendo En este momento Sin duda Debe estar analizándose En todos los órdenes Ayer también Habló Horacio Rosati El titular de la corte Y habló en la cena De los magistrados Y dio algunas definiciones Fuertes Necesitamos un poder judicial Y una corte fuerte Esto lo hizo 500 jueces Fiscales Secretarios En la cena anual Que tienen De fin de año También Habló de que Los integrantes De la corte No se cuecen En el primer hervor Dándole un mensaje Muy fuerte Muy fuerte Al quirnarismo Y también dijo Los fallos No son negociables Parte de los Títulos principales Digamos De lo que fue La locución De Horacio Rosati También Lorenzetti No estuvo presente Está con COVID Pero en el medio También habló Marcelo Gallo Tagle Que es el presidente De la asociación De magistrados Y habló de Que hay una crisis Muy fuerte En las instituciones Republicanas Y sin nombrar Lago Escondido También pegó fuerte Con el tema Lago Escondido Porque dijo Que los jueces Que deben ajustar Sus estándares A lo que la sociedad Espera de ellos Hablamos de sus estándares De conducta Si no, no puede pretender Que sus fallos No sean cuestionados Ni sean observados No nombró Lago Escondido Pero si todo Entendieron perfectamente A qué se estaba refiriendo Lo de Lago Escondido Es un hecho censurable Que tiene que Explicarse acabadamente A la sociedad Y que tiene que tener También una resolución Respecto del juzgamiento De las conductas Que han tenido Los integrantes De la justicia En esto Pero eso No invalida Ni cambia nada O sea A las personas Que juzgaron No la hacen Ni más Ni menos inocente Lo que hace Es juzgarse La conducta De ellos En este tema Así que bueno El tema con la justicia Que está tan tirante Ha tenido una vuelta De tuerca Más en el día de ayer Hubo muchas novedades Referidas A este tema Ayer ha sido un día Muy complicado En la calle Cristian Respecto de Todo el país En todo el país Pero hoy No va a ser distinto O sea El tema Del bono Navideño Este bono Que sacaron No es cierto Hace pocos días Lo único que hizo Es generar Fue absolutamente Peor O sea Absolutamente Peor Y por dos motivos Primero El bono De 24.000 Mira los sectores Los sectores privados Los sectores privados ¿Qué contestan? Che hemos tenido paritaria Hemos negociado un bono Ya que tengo que pagar Un bono más ¿Por qué me? O sea ¿Con qué autoridad El Estado? El Estado puede aconsejar Acá no hay que confundirse ¿Qué entiende el sector privado? Están imponiendo Una decisión Pero no te pueden imponer Ahora ¿Qué pasa? Te expone Ante todo Acá lo van a pagar Al bono Te expone Ante todo Y porque ya el empleado Ya todos miran de reojo Y vos decías A ver Camionero Yo soy empresario Camionero Y ya he negociado Y pago un bono De 200.000 pesos Y por qué me dan Otro bono más ahora ¿Para qué están las paritarias Entonces? Que es lo que la UIA Le dijo ayer Ese uno Pero lo dejemos lado Ese es el menor Aquel problema más grave Que hubo Es que Los piqueteros Opositores al gobierno ¿Sí? Con Eduardo Belivoni A la cabeza Polo Obrero Etcétera Salieron ayer Y se expresaron fuerte Cortaron todos los accesos A la ciudad autónoma De Buenos Aires Todo Fue un caos ayer Pero también se enojaron Fuertemente ayer Los piqueteros oficialistas De la cabeza De Juan Grabois Que le dijo A todos los zapales Dijo cualquier cosa O sea Largaron inclusive Un plan de lucha Hoy van a marchar A Desarrollo Social Al Ministerio de Economía Hace rato El martes van a marchar El martes van a ir A tocar las puertas A los supermercados A pedir alimento Cuidado con esto Cuidado con esto Los antecedentes Que tenemos Son muy complicados Y antes de Navidad Va a haber una gran Marcha Federal Va a haber una Una movida Muy fuerte ¿Quién son los que Están hablando acá? Acá hablamos de la UTEP ¿Sí? De la Unión de Trabajadores De las Economías Populares Acá En el medio de esto Está aglutinando El movimiento Evita Donde tenés A Pérsico Que están los dos lados Del mostrador Digamos ¿Sí? Tenés Somos Barrio de Pie Tenés el MTE De Juan Graboi Juan Graboi ayer fue muy duro Con todos los zapatos Ahora Entendamos esto ¿Dónde está la bronca? Cuando vos das un bono De esta naturaleza Y das un bono De 13.500 pesos En dos cuotas 6.750 pesos Cada cuota Honestamente Cristian Vos sos un tipo Que igual que yo Va al supermercado Se las compra A ver, decime A una persona Que le da 6.750 En Navidad ¿Cómo adorna su mesa Navidad? Y a ver ¿Qué es lo que puede agregar? Lo que quiero decir No estoy pretendiendo Decir que con esto va Una familia hoy Tipo de 5 integrantes Apenas sacó una bolsa 6.750 pesos Una bolsa Sinceramente Entiendo Lo entiendo también Cuando Torosa Paz Dice No tenemos más Porque si vos hablás De 13.500 pesos Lo multiplicás Por 1.300.000 Te vas a dar cuenta Que estamos hablando De 20.000 millones De pesos O sea Un bono De esta magnitud Estamos hablando De cifras O sea Cuando vos multiplicás Todo por 1.350.000 Integrante Del plan potencial De trabajo Te vas a dar cuenta Que es un dineral O sea Entiendo este tema Pero el haber sacado Un bono De 13.000 Pagadero En dos cuotas Encima O sea Creo que ha sido Irritativo Quiero decir A ver Los 6.750 En reyes Para que pasen Una fiesta De reyes Sinceramente Hasta la locución De Tolosa Paz Ha sido irritativa Las cosas Que dijeron Las cosas Que le dijeron Ayer O sea Es indigno Hay una ruptura Tremendamente fuerte No sé Si se vuelve A recomponer Mirá la locura Que te voy a decir No sé Si Tolosa Paz Puede llegar A recomponer De vuelta Y si no Tiene que irse Desde la situación Que vienen viviendo Los planes La temperatura Ambiente Que hay También En cada una De las agrupaciones Antes del ingreso De Tolosa Paz Y el cambio En el ministerio Ya sabemos Que era un fierro caliente Era un fierro caliente Es complicado Era un fierro muy caliente Ayer le dijeron De todo Claro Como vos ganás Grabois Como vos ganás 700.000 pesos Viví en una mansión Te importa nada A la gente pobre Teóricamente Se lo está diciendo El oficialismo También estamos acostumbrados A que el oficialismo Y la oposición Se dicen de todo Las cosas que se están diciendo Desde el kirchnerismo Y desde la cámpora Alberto Fernández Por el acto Del otro día A los tres años También Las cosas que se están diciendo ¿No es cierto? O sea Por las ausencias Mientras el acto Alberto Fernández Hacía el acto La cámpora Sacaba sus expresiones Respecto del Fondo Monetario Internacional Ellos oponiéndose E imágenes de otras cosas Como diciendo Esto no somos nosotros O sea Las peleas que hay En los oficialismos Son totales Lo que pasa Que hoy hay peleas Con gente que está en la calle Que está tratando De darle contención A la situación social Que se tiene Y hoy Las cabezas son las Que menos contención tienen En un diciembre Que va a ser complicado En este marco Que esté discutiendo Alberto Fernández Si va a acatar Me parece que es un error Conceptual Tremendamente grande No están las condiciones Dadas para que se vaya No entro en el debate De esa chicana barata De si encima si pierdo Así que hay No entro en eso Hay prioridades No entro en eso Yo creo que hoy No es conveniente Que se mueva La inflación 4.9 Si Este Yo te quiero contar Confío en el INDEC Y confío en Marcos Lavagna Y creo que es una No tengo Lo que tenía antes La seguridad De que el INDEC No servía para nada Había que cerrarlo Porque lo destruyeron Realmente El kirchnerismo Lo destruyó ¿Sí? No entro en ese tema Confío en esto Lo que pasa Es que cuando Hace 4 días Me siento acá Y comento De que el Banco Central De la República Argentina Hace un relevamiento Entre 26 consultoras Distinta Y 13 entidades financieras Y en este relevamiento De 39 entidades Especializadas Llegan a la conclusión Que la inflación De noviembre Ha sido el 6.1 Y vos me decís El 4.9 Y digo A la pucha A la pucha Otra vez Sopa de arroz Volvemos a lo mismo Mi primera reacción Es esta La explicación lógica Que creo que tiene Desde lo técnico Esto Y quiero ser Quiero pensar bien La explicación lógica Que creo que tiene Es que En el medio de esto Está precio justo Entonces Si vos tenés Un pequeño sesgo Que tomás los valores De esos precios justos Por más que El 80% De la gente No puede acceder A esos precios justos Porque no compran En esos lugares Y porque no hace de eso Y bueno Puede tener un sesgo Que es legal Que es explicable ¿Sí? La realidad Es que bueno Lamentablemente A ese guarismo De 4.9 Es mucha gente De la población Que no llega Porque no compre Y no va Al gran hipermercado Va al chino De la esquina Entonces No llega A esos valores Quiero creer Que esa es la explicación Quiero pensar bien Reitero Porque no tengo Ningún motivo Para sospechar Ni del INDEC Nacional Ni del INDEC Local Que me parece Que están Conducidas Por gente Idónea Honesta Y que tiene Todas las ganas De hacer lo mejor Posible No pongo en telejuicio Este tema Si creo que hay Un sesgo De esto Entonces Se siguen Cerrando acuerdos Esto se está Cerrando acuerdos Ahora con plástico Se está cerrando acuerdos Con zapatillas Calzados Se está cerrando acuerdos Con aluminio Con todo lo que es Abertura Con todo lo que son Los envoltorios Con cartones Bueno Se está llevando Adelante esto Para tratar de ponerle Un freno Y tratar de estabilizarla Ahí En el orden del 5% O sea De que de esa tendencia La baja ¿Cómo pisar la manguera? Después hay que ver Que es lo que pasa en abril Pero de todas maneras Creo que puede ser La explicación De esto que está De esto que está pasando Bueno Ayer hubo una sesión Legislativa Acá se sacaron Más de una docena De leyes Que tiene que ver Con modificación En la ley de inversión Y el empleo De la ley Provincial audiovisual Modificación En el tribunal De cuentas Sobre todo En la estructura De la fiscalía general También de algunas Propiedades De declarar Utilidad pública Algunos inmuebles Expropiar algunos Terrenos en Pampa Blanca Entre ellos También inmuebles Que eran de la Tupac Como el CEPAN En la calle Alvear En Reyes Para construir El consejo del liberante Etcétera Pedido de acuerdo Para juicio Bueno Esto pasó ayer Lo que pasa Que esto de ayer De estas modificaciones De la ley de inversión Y empleo Tiene que ver Con lo que el gobernador De la provincia El martes que viene En Buenos Aires En el Yatlu En Puerto Madero Va a exponer Va a exponer De los principales empresarios De la República Argentina Que es la invitación Que hace la provincia De Jujuy Para venir a invertir A Jujuy ¿Qué es lo que tiene? Tiene esta nueva ley Recientemente sancionada Que le va a permitir Poner fondos acá Para ofrecerle A la gente que venga Beneficios De carácter impositivo ¿Sí? Entonces Va a haber fondos ¿Dónde salen esos fondos? Salen de lo nuevo Que empieza a funcionar Que es el cannabis Que es el litio Que van a empezar A generar ingresos De acá van a salir Estos fondos Para que le ofrezca A las empresas Para que vengan ¿Para que vengan a dónde? Para que vengan Al parque industrial de Perico Para que vengan Al parque industrial de Rallanal Para que vengan A la zona franca Sobre todo la de Perico Que es industrial Y que ya está en condiciones A la de la Quiaca Le falta Bueno Esto es lo que se presenta O sea Jujuy Polo de desarrollo Jujuy Polo de inversiones Vengan a invertir A Jujuy Esto es lo que ofrecemos Esto es lo que presenta El gobernador El martes Y esto es lo que De alguna manera En la legislatura Principalmente Se aprobó ayer Dentro de otras cosas Son 15 creo Las leyes Pero bueno Lo principal En este pequeño resumen Dejamos algunos temas En el medio Pero se hizo tarde Nos vemos al mediodía Abrazo grande Gracias Alberto Escucha y mirá Arriba Jujuy Radio En televisión Cine